Soy Aitana Vargas, saludos desde Los Ángeles. La española Laura Bayonas fue una de las actrices más reconocidas en la década de los 90 en España. Fue incluso portada de interview, pero lo dejó todo para luchar por la vida de su hijo. Bueno, soy actriz, yo iba a España trabajando desde que era muy joven, empecé con 4, 5, 6 años. Soy hija de cineastas de Lola Salvador, una guionista productora fantástica. Esto soy yo en el interview, tengo varios interviews, tengo este y tengo otro por aquí. Hacíamos estos interviews, estas cosas las hacíamos las actrices en aquella época porque te decían los managers que si no hacías estas cosas, que además te pagaban, un contrato que te ponía interview, te daban a elegir. Te sacamos fotos en la playa en pelotas o en un estudio, que era un horror. Pero bueno, esto lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, ¿no? Y yo me horrorizaba, digo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Qué tiene que ver mi profesión con salir en bolas, en pelota picada en una revista? Pues yo me vine a Los Ángeles hace la friolera de 22 años y me vine aquí por circunstancias personales. Yo tuve un hijo muy joven que se llamaba William y que fue diagnosticado con un tumor cerebral. Todo el mundo pensaba, ah, ¿te vas a América a triunfar? Yo no me voy a América a meterme en un hospital y estuve metida en un hospital hasta hace seis años que él, desgraciadamente, se nos fue, William se fue. Le encantaban estos dinosaurios, las panteras, este zapatito de España, ¿ves? Que él era, por supuesto, español, de España. Este es un altar que tengo de él, aquí están sus cenizas y este es su personaje favorito que era Batman. Y entonces, bueno, os invito a todos, absolutamente todos, que si vinéis a Los Ángeles y si vinéis a visitar Hollywood Forever Cemetery, vayáis a visitar a William, porque le encanta que la gente lo vaya a ver. Gracias. Gracias.